Estudió artes en la Escuela Masana e Interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona. Debutó en el teatro a los 15 años con el papel de Dorita en El Mago de Oz y en el cine a los 19 años en la película El Último Sábado, 1966, de Pedro Balaña. Pocos meses después aparecía por primera vez ante las cámaras de TV, donde desarrollaría una prolífica carrera, tanto en su faceta de actriz como de presentadora.